Para la producción es internacional, presenta al internacional, José Lito López, el mensajero del austro, en el volumen 6, escúchalo bien, en el volumen 6 Yo sé que ya no quieres mi presencia, porque mi amor te repugná sin profundo Pero es mejor que mi vida se devore, y no quede tan sola en la existencia Yo sé que ya no quieres mi presencia mujer, pero aquí estoy, con más fuerza que nunca Y cuando lejos de mi te hayas marchado, y lo intentes regresar a mi sendero Llorarás en el sitio de un silencio, y de pie sobre la tumba de un suicida Llorarás en el sitio de un silencio, y de pie sobre la tumba de un suicida Eso si es la verdad, recordando mis caricias, el amor que te daba Solamente llorarás nada más, sobre la tumba de un suicida Yo sé que ya no quieres mi presencia, porque mi amor te repugná sin profundo Pero es mejor que mi vida se devore, y no quede tan sola en la existencia Y en esta partecita, queremos mandar un saludazo para todas las radios del Ecuador y del mundo Para prensa y televisión, gracias por el apoyo Y cuando lejos de mi te hayas marchado, y lo intentes regresar a mi sendero Y cuando lejos de mi te hayas marchado, y lo intentes regresar a mi sendero Llorarás en el sitio de un silencio, y de pie sobre la tumba de un suicida Llorarás en el silencio, y de pie sobre la tumba de un suicida Y cuando ya lejos de mi te hayas marchado, no pienses regresar Si, 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 si Y cuando se baila bonito, se baila bonito Agarrando el pasito, vea ¡Gracias!